preguntar después. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí. ¿Estamos grabando o no estamos grabando? Sí, sí, estamos grabando. Listo. Ahora, aquí ponemos igual. Contar sí. Si este es igual. A este de aquí. Perdón. Vamos a contar, perdón. ¿Cuántos dos hay? Uno. ¿Cuántos tres? Uno. ¿Cuántos cuatro? Uno. ¿Cuántos cinco? Dos. ¿Cuántos seis? Dos. ¿Cuántos siete? Dos. ¿Cuántos ocho? Tres. Cuatro. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 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 Si no, un cursito de contabilidad. ¿Cuántos nueves? Uno. Dos. Uno. Dos. ¿Cuántos diez? Dos. Dos. ¿Cuántos dieciséis? Uno. 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 Ya. Si yo sumo todos estos, ¿cuántos me tiene que dar? Dos. Diecisiete. Se supone, ¿no? Voy a sumarlo. Selecciona todo esto. Y le doy click aquí. ¿Y cuánto me dio? Diecisiete. Lo cual quiere decir que está correcto, ¿sí? Dicen en donde le puso para sumar. Acá mira, a ver. Esta función se llama autosuma. Está aquí. ¿Sí? Ay, ay. Solo seleccionamos lo que yo quiero sumar y le doy aquí en autosuma. ¿Sí ya? Primera forma. Segunda forma. Escribo la fórmula que dice igual y escribo la palabra suma. Abro paréntesis, selecciono lo que yo quiero sumar, cierro paréntesis y ya. En realidad hace lo mismo lo de acá, por eso se me hace más fácil de acá. Mira, le pongo aquí en autosuma y si nos vamos aquí, mira, me hace lo mismo. ¿Sí? Sí. Ya. Pero en realidad estás aplicando la fórmula de suma. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Frecuencia acumulada. Vamos a ver de qué se trata. El primero lo copiábamos. Es decir, que este va a ser igual a este de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo, entonces. Segunda es la suma de este con el segundo. Sería dos. De este con el anterior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? O de este con el siguiente. ¿Sí o no? Sí. Y luego arrastramos. Y ya está. Ay, qué bestia. Hay uno matándose y haciendo, dice. ¿Sí entendieron o no entendieron? ¿Se puede repetir? Ya, vamos a volver a hacerlo. Ojo. ¿Qué hizo? El primero lo copiamos, ¿no es cierto? Este es igual al primero. El primero siempre se lo copia. Ahora, el segundo va a ser igual a este más el siguiente. Este de aquí, ¿no es cierto? Estos dos, así en diagonal. Y ya. Y luego arrastramos desde este cuadrito de aquí, ¿no es cierto? Y nos vamos hacia abajo. ¿Y cuánto me va a dar? Diecisiete. Si estos dos valores coinciden, quiere decir que está bien. Recordemos que era la frecuencia acumulada. Ahora, personas, hogares con dos pantallas, ¿cuántas hay? Uno. De dos a tres pantallas, ¿cuántos hay? Dos. De dos a siete pantallas, ¿cuántos hay? Nueve. Nueve. De dos a diez pantallas, ¿cuántos hay? Dieciséis. Ya. Listo. Vamos con la frecuencia relativa. Se representaba con la letra M. Representaba un porcentaje, ¿no es cierto? ¿Cómo se calculaba? Se calculaba. Había que dividir. Había que dividir la frecuencia con la frecuencia relativa. Ah, ¿cómo? Con el número total de datos, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo en total? Diecisiete. Diecisiete. Dieciséis. Se pongo diecisiete, ¿sí? Ya. O si quieren puedo ponerle este de aquí, que sería el diecisiete. Ya, pero mejor escribámoslo, porque después ya les voy a explicar una cosa. Porque no se me va a arrastrar el valor y me va a salir cero, si ahí es cuando se me hace todo. ¿Se vieron? Bueno, ya está todo listo. Pero para que no quede así feo, a mí no me gusta así feo hongo. Voy a hacer lo siguiente. Ojo. Para que me queden de dos decimales. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que redondee igual a redondear. ¿Dónde está? Escribo la palabra redondear. Abro paréntesis y pongo la fórmula. Perdón. Vamos a hacerlo nuevamente. Igual redondear. Si quieren puedo bajar aquí, donde está redondear y aplasto la tecla tab. ¿Sí saben cuál es la tecla tab? ¿O no? ¿La de tabular? Sí, la de tabular. Y ya se me autocompleta, solito. ¿Se entendió? Ahora me dice el número, el cálculo que voy a hacer. Entonces la frecuencia dividido para cuánto? Para 17, ¿no es cierto? Punto y coma. ¿Cuántos decimales quiero? Ah, yo quiero dos decimales únicamente. ¿Sí? No quiero tanto chorizo de decimales. Solo quiero dos decimales. Y ya. Amén. Y me saca solo dos decimales. ¿Sí ven qué bonito que es? Sí. Y ahora para sumar, ¿qué hago? Autosuma. Autosuma. Ojo que si redondeo puede pasar del 1. No pasa nada. ¿Sí? Miren, si trabajo con todos los decimales. Voy a hacer acá el ejemplo con todos los decimales. ¿Ya? Esto, esta falla es por el redondeo. Pero si trabajo con todos los decimales, este dividido para 17, eso es por el redondeo. No pasa nada. No pasa nada. Hago la autosuma, ¿cuánto me da? Un. Uno. Pero con toditos esos decimales, ¿sí? Pero para que quede bonito, se le suele dejar así. ¿Quedamos claros? Sí, licenciado. Ahora, frecuencia relativa acumulada. Bueno, ¿qué representaba esto de aquí? Recordemos que esto representaba ¿qué? Un porcentaje. La frecuencia. La frecuencia. Dos. Seis por ciento. Tres. ¿Cuánto? Seis por ciento. Seis por ciento. ¿Cuánto? Seis por ciento. ¿Cinco? Doce por ciento. Por ejemplo, aquí, con ocho pantallas, ¿cuánto? Veinticuatro por ciento. Veinticuatro por ciento. ¿Se entendió? Listo, entonces. Sí. Frecuencia relativa acumulada. Copiamos el primer valor. Este de aquí. Y el siguiente, ¿a qué será igual? A este, ¿más qué? Más este de aquí, ¿no es cierto? Más este. Dicen una pregunta. En la tarea también tenemos que tener todo lo que estamos haciendo ahora. Sí. Solo que, pues ahora les estoy enseñando a hacer en computadora que es más facilito, ¿no es cierto? Sí. Ya. Miren, ahí ya me salió. Uno punto cero dos. ¿Quedamos claros con eso? Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo entonces. Ahora, ya tengo eso. Ya puedo coger, selecciono el número de pantallas y la frecuencia. Me voy a la parte que dice insertar. Ahora, me voy a esta parte de aquí de los grafiquitos. Cojo este que dice pastel. Y, al final, también tenemos que tener ese gráfico. Si quieren, pueden incluirlo. Sí. Ok. Está fácil. ¿Hay cómo hacerlo en un documento? Sí. O sea, mira. Ya. Ahora voy a eso. Miren. Ahora, todo esto en Excel queda feo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo puedo pasar a Word? Pues, abro Word. Como quieran abrirlo. A mí me gusta abrirlo así. Win Word. Y ya. Entonces, no tengo que estar peleando ni buscando nada. Se abre mágicamente. Bueno, eso sí, en mi computadora después de 10 años. Pero, no se preocupen que ya les dije que todos los que se quedan de año me van a ayudar a comprar una nueva. Entonces, en eso no hay problema. Listo. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Se me ha perdido esto de aquí. Ya. Ojo, que es broma. No vayan a decir. El profe dijo que le tenemos que comprar una computadora. Ya. Listo. ¿De qué se trataba la primera pregunta? La primera pregunta se trataba del número de pantallas. Perdón. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Miren. Yo puedo decir cuántas pantallas hay en el hogar. Copio este de aquí. Ya. Listo. Luego vengo a Excel y esta es mi tablita. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Qué creen que tengo que presionar? ¿Control qué? Control C. Control C. Control C. Me vengo acá. ¿Control qué? Control V. Control V. Control V. Pegar. Y ya. Si ven que está feísimo, pues selecciono todo esto. Me voy aquí donde dice herramientas de tabla. Y selecciono una que me guste. Por ejemplo, esta de aquí. A mí me gustó esta de aquí. Ya. Listo. El color de acá arriba no se nota bonito. Así que le voy a poner un color blanco. Eso ya es cuestión de ustedes que lo acomoden para que quede medio decente. En blanco se ve más bonito. ¿No es cierto? Sí. Control T. Ya. ¿Sí o no? Sí. Ya sabemos nosotros de qué se trata. Ahora, el gráfico. Vamos a ver. ¿Qué hago con el gráfico? Control C y Control V. Control C. Vengo para acá. Control V. Control V. Esto es lo que hacen en las tesis la mayoría de profesiones, ¿no? Sí. Vayan a buscar las tesis de sus papás. Así está. No irán con el chisme. Listo. Ya. Si alguien tiene la tesis a la mano, en la parte final van a estar las tabulaciones de esto de aquí. ¿Ya? Entonces, miren, ve. Lo que hicimos con una pregunta. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Solo tabulamos una preguntita. Ya. Esos son los resultados de octavo. Ahora, vamos a ver. Personas con una pantalla, ¿cuántas hay? Uno por, eh, tres por ciento. Hay una que representa ¿cuánto? Seis por ciento. Seis por ciento. Acá está. Lean la información de la tabla. Este solo es el gráfico. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos. Conclusiones de esto. ¿Qué me pueden decir ustedes? Dígame algo. De, como lo hicieron, por ejemplo, de, de, de la manera en la que decimos la tabla. O sea, lean los datos. Lean los datos y dígame, ¿qué pueden decir de la, de la tabla? Por ejemplo, ¿cuál es un dato llamativo de aquí? Mire. Este ocho. ¿Cuánto tiene de frecuencia? Cuatro. ¿Qué representa qué? Veinticuatro por ciento. Veinticuatro por ciento. Entonces, puedo decir que el veinticuatro por ciento de los estudiantes de octavo tienen ¿cuánto? Ocho, cuatro pantallas. Tienen. Ocho pantallas. Cuatro pantallas. No es cierto. Cuatro pantallas. Ocho pantallas, perdón. Acá es el número de pantallas. Esta es la frecuencia. Que el veinticuatro por ciento tienen ¿qué? Ocho pantallas, que representa la mayoría del curso. ¿Sí? Que por lo general, los estudiantes tienen de dos a ¿cuánto? De dos a siete pantallas. Que representa nueve. Nueve. Al cincuenta y cuatro por ciento. ¿Sí se dan cuenta las conclusiones? Sí. Y en base a la tabla que yo estoy haciendo. ¿Sí? Eso les puede servir mucho para su proyecto. ¿Quedamos claros con eso? Sí, Liz. ¿Y si ven cómo se va presentando la información? ¿Es difícil o es fácil? No, Liz. Está facilito. Está fácil de hacer. Esto es. Esto es soplar y hacer botellas. Ya. Así que no nos preocupemos por eso. Vamos con la segunda pregunta. A ver. Vamos, señora. Segunda pregunta. A ver. La puse acá, perdón. Segunda pregunta. La segunda pregunta trataba de cuántas horas le dedicabas a Internet. Vamos a ver. Entonces, selecciono lo que yo voy a copiar y presiono ¿qué? ¿Control qué? Control C. Control C y Control V. Ya me voy acá. Abro una nueva hoja. Digo aquí. Voy a pegar aquí. Control V. ¿Cuántas personas me llenaron la encuesta? ¿Cuántas eran? 17. 17 mismo. No ha cambiado. ¿No es cierto? Ojo que esta es otra pregunta completamente diferente. ¿Se entendió? Esta es cuántas horas le dedicas a Internet. Voy a ordenarlo. Me iba aquí. Ordenar y filtrar de qué. De menudo a más. Correcto. Continuar. Continuar con la selección actual. Ordenar. Listo entonces. Aquí ya pongo número de horas. Vamos a ver. Número de horas. Internet pongamos. Internet así. Número de horas. Internet lo voy a dejar ahí. Ya que sería mi marca de clase. Copio esto de aquí. Lo pego acá. Selecciono. Y me voy a la parte de datos. En datos que pongo. Quitar duplicadas. Aceptar. Y ya está. Se me quitaron todos los duplicados. ¿Listo? Ahora. Yo no sé quién le dedica una hora a Internet. Quiere decir que ni siquiera está en clases. Pero bueno. Ojo que estar conectado a clases es estar en Internet. ¿No es cierto? Pero bueno. Vamos a calcular. Primero que calculábamos. Frecuencia. ¿No es cierto? Frecuencia simple. O F. Ah. Muy bien. Vamos a poner. Centremos todo esto para que no se nos esté dañando. Listo. Personas que le dedican una hora. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos unos hay? Uno. Una. Uno. Una. Personas que le dedican dos horas. Dos. Tres. 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 Eso. Personas que le dedican cuatro horas. Uno. Una. 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 Correcto. Personas que le dedican cinco horas. Dos. Dos. Personas que le dedican seis horas. Cuatro. 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 Listo. Cuatro. Personas que le dedican siete horas. Una. Una. Personas que le dedican ocho horas. Dos. Dos. Personas que le dedican diez horas. Tres. Una. Uno. Una. Personas que le dedican doce horas. Dos. Unas. Y personas que le dedican catorce horas. Una. 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 Pero bueno. Listo entonces. Vamos a ver. Hagamos una sumatoria. ¿No es cierto? ¿Cuánto me dio? Diecisiete. ¿Está bien? Diecisiete. Sí. ¿Qué vamos a calcular ahora? ¿Frecuencia qué? Acumulada. Acumulada. Copio el primer dato. ¿No es cierto? Pongo igual y copio el primer dato. Aquí, ojo, siempre para escribir una fórmula empezamos con igual. Igual, si no, no se me va a escribir. ¿Sí? Este más que. Copio ese más el segundo dato. Más el segundo. Luego lo arrastro, ¿no es cierto? Sí. Y pongo. ¿Ya? Si estos dos valores coinciden, ¿qué quiere decir? También. ¿Ya? Frecuencia relativa o porcentaje. ¿Cómo se calculaba? Dividiendo, ¿qué? La frecuencia para el número total de datos. Para el valor total de datos. ¿Cómo hacía para que no me salga tantos decimales? Yo puedo poner aquí. Redondear. 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 Copio el primero. Ya. El cálculo. Y si siento punto y coma, punto y coma. ¿Cuántos decimales? Dos. Dos. Ya. Cierro. Y enter. Listo. Y luego hago una autosuma, ¿no? Es normal que me salga así. Sí. Sí. Es normal que me salga un poquito de uno. Es por el redondeo. Sí. Un poquito. No va a salir 1.5. ¿Ya? Ahora, frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se trabaja? Copiamos el primero. ¿Cómo solo los dos? Primero. El primero más el siguiente, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y arrastramos? Arrastramos. Bien. Y si estos dos valores confides, ¿qué quiere decir? Está bien. Está bien. Gráfico. Seleccionamos la marca de clase y la frecuencia. Insertar. Generalmente se suele hacer pastel. ¿Sí? El número de horas de internet. Y generalmente le suelo poner así que se muestren los porcentajes. Bueno, eso ya depende de ustedes. ¿Ya? Pero aquí pueden, pueden variar, miren. Ustedes ya ver cuál les gusta más. A mí, por ejemplo, me gusta más. Yo en el de verles saqué, digamos, hasta el 100%. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, no hay problema. Lo que sí tienen que, tienen que hacerme así. Con grafiquitos y lo pueden volver a subir. Recuerden que es hasta este viernes, ¿no? Justo por eso. Sí, dale. Justo por eso no les, no les mandé a hacer el deber. ¿Se entendió? ¿Es obligatorio poner en los gráficos o en los posteles? Sí. Tienen que ponerme los gráficos, así que tienen que volver a hacer eso. ¿Sí podemos hacerlo en Excel y después y primero en Word? Sí, no hay problema. Tranquilos. Para eso les estoy enseñando aquí, ¿no? Es más fácil. ¿Ya? Ya le hice. ¿Listo entonces? ¿Y la grabación puede subirla? Obviamente. Para eso estoy. Profe, una pregunta. Dígame. Nosotros realizamos eso en Excel y digamos que le vayamos a presentar. O sea, tenemos que subir el documento de Excel o sacarle captura ahí. Allá, profe. ¿Ya? ¿Ya? Ahora mira, por ejemplo, este está en Excel. Ahora, mire cómo lo presentamos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? ¿Cuántas horas le dedicas a Internet al día? Muy bien. Vamos, copiamos. Ah, ya mira, esta es mi segunda pregunta. Me voy acá abajo. La pongo Control J. Bueno, eso ya depende de ustedes. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Está mal escrito encima de eso. ¿Cuántas? Día. Tilde. Bueno, por estar escribiendo rápido. Listo. Entonces, vamos. Ahora, ¿Qué tengo que hacer acá? Control C. Selecciono toda la tabla. Control C. Me voy acá. Control V. Pongo la tabla que más me guste. Eso ya depende de ustedes. En gustos y sabores yo ya no me meto. Listo. Miren, este es otro modelo de tabla. Ah, no me gustó. Neta, no me gustó. Vamos a cambiarla. Vamos a este ya. Ahora sí. Pasable. Listo. Entonces, ya tengo la otra tabla. Y ahora sí voy a copiar, ¿Qué? El gráfico. Y en base al gráfico puedo sacar conclusiones. Ojo, todavía no estoy en la parte de conclusiones. Pero ya nos podemos ir adelantando a eso. ¿Quedamos claros con eso? ¿Sí o no? Sí, licenciado. ¿Listo? Sí, licenciado. Sí, profesor. No, no es cierto. Ya. Eso, jovenazos. Pues vamos a quedar ahí por el día de hoy. Nos estaríamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Se me cuida. Bonita tarde. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Capítulo. Gracias.